Hola amigos, en este video les voy a explicar como pueden cambiar la configuración de los DNS en su maquina Windows para acelerar la velocidad a la que navegan y esto es bastante fácil estos DNS pertenecen a Google por lo que son muy eficientes bueno, vamos a proceder nos vamos a nuestra conexión damos clic con el botón derecho damos clic en abrir el centro de redes y recursos compartidos nos vamos a donde nos menciona el nombre de nuestra conexión y en el cuadro que se abre nos vamos a el botón propiedades en propiedades en propiedades nos vamos a la opción que dice protocolo de internet versión 4 TCP diagonal IPv4 lo seleccionamos y nos vamos al botón propiedades y aquí en propiedades nos vamos a esta parte donde dicen usar las siguientes direcciones del servidor DNS y ya las tengo anotadas y sería únicamente que ustedes las escriban en el caso de ustedes va a estar en blanco y anoten estos números que son los servidores DNS de Google con los cuales nuestra velocidad de navegación aumentará bastante y eso es todo vamos a clic en aceptar cerrar 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 cerramos y ya esta lista nuestra máquina para utilizarla con los nuevos servidores DNS gasos y ya esta lista